de la gente de la camineta de la camineta camineta Hola, 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 ¿qué tal melitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este, nuestro canal de YouTube, bienvenidos a todos y todas, ya sabéis que digo nuestro canal de YouTube porque vuestra opinión siempre cuenta y bueno, por fin puedo hacer y crear contenido otra vez de nuevo, ya que mi papá está totalmente recuperado de la operación, todavía le quedan unas cositas puntualizaciones pero ya le han quitado las grapas, ya está muchísimo mejor. Os doy las gracias a todos por vuestras oraciones, por vuestras buenas vibras, vuestros mensajes de apoyo y por hacer que estos pequeños videitos que he subido de rutinas, miniblog y cositas así para no tener abandonado el canal durante casi un mes que he estado de médicos con papá, pues es brutal la acogida que ha tenido y el apoyo y cariño que me habéis dado. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, ¿cómo es? Todos los días Melita enseña las nuevas marionetas. Ya sabéis que he comprado varias marionetas en este tiempo que las tenía pedidas, pero hasta que vienen con esto del transporte, chinas la volvete a confinar, tardan un montón, ya las tenía pedidas de tiempo atrás y han ido viniendo cuando mi papá estaba con lo de la operación. Y os voy a hacer otra vez un videíto de todas las marionetas con sus nombres, con todo y otros nuevos miembros que hemos incluido en el canal que ya no son marionetas, que es nuestro amado Osito Hiko. La verdad que espero que os guste un montón el videíto, lo voy a hacer con mucha ilusión y muchas ganas porque me siento muy feliz por mi papá y por mí misma. Así que, si os gusta este tipo de videíto, ya sabéis, dejadme vuestro like, vuestro comentario bonito y si te gusta este tipo de contenido, sígueme. En este caso, suscríbete. Y bueno, vamos a comenzar para que no se haga muy, muy largo el vídeo, aunque también siempre merecís que os gustan muchísimo estos videítos tan largos. Pues vamos allá con todos los animalitos y sus nombres. El primero es el panito. Tiene una texturita así, blandita. Pues, cuisi. Yo lo adoro. A mi panita. Y se os parece bien, estamos un minutito con cada una de ellas, que hay muchas. Vamos con la otra marionitita más, que es anacardo. Esta también tiene un gato squeezy. Siempre me preguntáis, ¿dónde las compro? Bueno, pues en unas tiendas de juguetes, tiendas como Amazon, Aliexpress, tiendas de chinos. Es que son compradas de muchos sitios y de gran variedad de zonas. Vamos con Paquito. Paquito es duro. No es squeezy, es dura. No es squeezy, es dura. Los nombres se los ponemos en los directos de TikTok. Y luego salen a votación en Instagram. Así que si no me seguís por Instagram, por aquí os dejo para que me sigáis. Y así me dais ideitas de los vídeos que queréis que subamos aquí en el canal. O si me queréis regalar alguna intro, o algún final, o lo que queráis. Continuamos con Gilgo. Él no es marioneta, pero es nuestra mascota de ya del canal. Mira que he querido hacer el videíto a una hora que no haya transitos de coches. Son las 4 de la tarde, que es una hora aquí en España de siesta, pero aún así. Bueno, yo sé que me lo perdonáis todo. Le queremos mucho a Gilgo, ¿verdad? Me da la sensación de que tiene cara de feliz. A vosotros no. A mí me encanta porque parece que está súper contento. Y la verdad que tiene un tapping estupendo. Vamos con Manny, el elefante. Manita menos duro, por lo que también tiene un tapping estupendo. Él también tiene cara de contento. Él también tiene cara de miraños. Él también está dessus conociendo. ¡Marion, el ojo! Esta es lo que se busca. Ela está el enano. Es la verdad que producen un montón de ASMR, ¿verdad? A mí por lo menos me lo producen Esto sobre todo Vamos con Cacahuete, el gorila Y él sí que está enfadado Mira qué cara enfadado tiene Gruñe y gruñe Él también es duro No es nada blandito Por lo que tiene un tapping también estupendo Eso me encanta Me produce un gullón de ASMR Lo tengo hasta desgastado Vamos con el Cato Garfield Él da un poco de miedito, la verdad Pero mola cuando lame la pantalla Como los gatitos Él también es duro Por lo que tiene un ASMR Bien duro Pero tiene así como los ojitos de ¡Oh! ¡Muy despierro! Es broma La verdad que todas molan un montón Vamos con el hipopótamo Que se llama Pepe Él tiene cara como de buena gente De buena people Está así tumbado Y de... Yo no me quiero meter en líos Creo que os he dicho mal El nombre del caballo ¿Verdad? Os he dicho Pepe Y no es Pepe Es Juan El caballo es Juan Y el hipopótamo es Pepe Creo que lo he dicho mal Pero no lo sé Luego cuando veáis el vídeo Me decís Si lo he dicho mal O si lo he dicho bien Ponérmelo en los comentarios Porque tengo la cabeza Un poco todavía Metida en mi mundo Papá Médicos Etcétera La buena people La buena people La buena people Vamos con el cerdito Esta es nueva 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 Y le hemos puesto Chuleta No Jamón Ay no me acuerdo Creo que chuleta o jamón Pero no recuerdo bien Porque tengo una chuletita aquí Donde apunto todos los nombres Y la verdad que no la he apuntado Y está entre chuleta o jamón Luego os lo miro y os lo digo Él es blandito No llega a ser squishy Pero es blandito Y todavía está deformado De que tiene muy poquito tiempo Y no No ha salido bien De la bolsita Y todavía tiene formitas Así como veis Pero bueno Poquito a poquito También tiene un tapín estupendo Soho Ah De cheque Poquito actions Neo Porque あー Lo I People You Because eat No learning vamos con pincitas pincitas la verdad que algunos nombres no, no los hemos currado demasiado pero bueno al final es lo que sale mucho repetido en los directos sale por ejemplo pincitas y empieza a decir todo el mundo sí, pincitas, sí, sí, sí y ya se queda con pincitas esta tiene una semea espectacular y hasta no puedes decir si está triste o enfadado porque son unas pincitas supongo que está contento también es bien guato no llega a ser squishy pero también es una textura bendita y al principio de venir tuve que lavarlas olían a como a pintura petróleo chino que las tuve que meter ahí bien en jabón digo, a que les quito la pintura pero no no, no, no que les hice nada antes vamos con Firulais el perrito al poquito sortee un Firulais por Instagram y dije cuando llegáramos a los 50.000 que sorteaba otras marionetas pero ni para atrás llegamos Firulais también es duro nada de grandito pero también tiene un tapping estupendo es tan bonito él también tiene cara de contenta que sí está como vamos y seguimos con el bicho el bicho ¿por qué decimos bicho y nos vamos al Ronaldo ¿verdad? Ronaldo sí es cristiano sí es que como no me gusta mucho el fútbol yo no sé el bicho también es duro y él está como en un modo no te muevas que te veo que te veo que te veo a mí me lo parece no sé vosotros cuando veáis el vídeo dejadme en los comentarios si las caras que os he dicho os parecen así o es que yo estoy medio turutleta me veo yo mis caras y mis gestos yo sola en mi paranoia en mi paranoia melita eres un espía un espía de la casa o de la pía y seguimos y seguimos con Mufasa Mufasa también es duro por eso también tiene un tapín excelente y ahí le veo cara como de tengo hambre tengo hambre tengo hambre no me dijáis que no es que tiene cara de tengo hambre que sí tengo hambre tengo hambre seguimos con la cobra víbora no sé qué es yo creo que es una cobra ¿no? la pepo la pepo y esta como no tiene cara de mala ¿eh? que te pico que te pico que te pico que te pico ella es también es 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 la pepo hay que meter bien el dedo si no se le queda lo de abajo colgando hay que te pico 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 bueno y por último y para terminar el videíto al unicornio iris y este tiene cara de loco que está totalmente hígado de la hoja podría ser más de cara de simpático o algo parece que está todo loco por lo menos a mí me lo parece él también es blandito su cana también es blandito pero la verdad que es súper bonito es súper bonito y hasta aquí el videíto de hoy espero os haya gustado me alegro mucho de volver a estar aquí con vosotros y ya sabéis por Instagram todas las ideas que queráis ya que por aquí también os leo un besito y espero que disfrutéis muchísimo de este ASMR